Nuestra invitada, la doctora Ángela María Gaviria del Río, nos acompaña en la tarde de hoy para hablar de los alimentos funcionales. ¿Qué son? La verdad, ni idea, pero lo aprenderemos precisamente con la doctora Angelita. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, Olguita Sandrita. Empecemos por ahí. ¿Qué son los alimentos funcionales? Bueno, tienen la característica principal de ayudar en especial a cumplir funciones nutricionales, pero de ahí en adelante aportan otras cositas como bienestar, como juventud, como por ejemplo energía, o también ayudan a evitar enfermedades inmunes o ayudan también a otras funciones, por ejemplo, como por decir algo, características en la parte colesterol. O sea que esos son los que hay que tener dentro de la canasta familiar, porque además traen el plus. Es correcto. ¿Qué productos hacen parte de esa canasta familiar que traigan el plus? Bueno, hay dos, como dos características especiales y son, Sandrita, los que son de origen funcional natural y los que son de origen procesado. Entonces, en los naturales tenemos el aceite de oliva, que es famosísimo, las nueces, ni se diga, las cremas de leches y tenemos también lo que llamamos nosotros en general las partecitas de los alimentos, que son yogures y kumis, por ejemplo. Bueno, y en los procesados entonces tenemos lo que son los cereales, que normalmente tienen una parte buena y que se les agrega la leche para que puedan quedar muchos más completos. Ahora, en el tema de los cereales, para mí es un poco relativo, porque los cereales es una costumbre que viene más de otros países, donde obviamente por el tema del clima también, pues tienen que preservar ese cuidado de los alimentos, no los tienen tan frescos como los podemos tener nosotros y se inventaron eso como una alternativa. Pero para mí, forma de ver las cosas, hay veces los cereales, comes muy poquito y engordan mucho porque te dan hambre o estoy equivocada. Así es, así es. ¡Ah! Aprendimos. Y si son chocolatosos o son más ricos. ¿Los cereales pueden o no pueden ser una buena opción? Depende. Lo que dicen ahora ustedes dos es correcto. Por ejemplo, si yo tengo que llenarme con poquita cantidad, tres cucharadas soperas de un cereal con un vasito de leche, para una persona que tenga poco apetito, sería maravilloso. Pero para una persona que es de alto apetito, por ejemplo, tendría que tomarse primero un vasito con agua para llenarse, si queda con hambre, gelatina dietética, y luego obviamente agregarle el cereal para no quedar con hambre. ¡Ay! Pero, bueno, ok. Habría que hacer un protocolo mayor. Entonces, habría que mirar qué capacidad tienes a la hora de llenarte para saber qué cantidad. O sea, doctora, usted me tocó un tema que son las cremas de leche. Y yo no sé por qué tengo en mi memoria o en mi cabeza que las cremas de leche contienen mucha grasa. Correcto. Pero normalmente ahora se utiliza mucho, por ejemplo, lo que son los productos light. Entonces, son hechos a base de sustancias de leche, a la cual le quitan un poquito más la grasita y le agregan otros complementos. Lo que pasa es que también hay veces estanizamos mucho los alimentos. Si tú ves la dieta francesa, tiene altos contenidos de mantequilla y mucha crema de leche. Además, comen pan. Pero en Francia no hay un gran índice de obesidad en la población. Por ejemplo, ahora entre los alimentos que también llamamos funcionales naturales, este el ajo, también mucha gente lo utiliza y hay gente que no lo utiliza por el mal olor que puede dar en el aliento. También tenemos otras sustancias. Entonces, la gente dice, a algunos habrá que les guste uno y a otros les gusta otro. Ahora, estas bebidas energizantes o bebidas o batidos de frutas que estamos viendo se preparan tanto por la mañana, que yo también me preparo, se podrían considerar dentro de estos alimentos funcionales. Yo, por ejemplo, en la mañana pongo un pepino entero, pongo apio, pongo limón y pongo manzana. Eso es muy bueno. Lo pongo por el procesador. Sí. Lo pongo por el procesador y me lo tomo por la mañana en ayunas. Ese tipo, y yo sé que así lo hace mucha gente con otro tipo de batidos. Esos batidos se consideran también un alimento funcional. Y están en el de procesados. Ajá. El de procesados. Entonces, lo que hacen es que hay jugos verdes y hay batidos verdes. Y la diferencia radica en que el jugo es más claro, el batido es más concentrado. Al ser más concentrado, tienen más concentración. Tienen más concentración y da más fibra, entonces la persona evacúa un poquito más. Por ser funcionales, consumidos en exceso no serían dañinos. Pues sí, por ejemplo, en personas que tengan un paristaltismo muy alto, por ejemplo, les da más daño de estómago o más diarrea. ¿Por qué? Porque normalmente utilizan demasiado o mucha cantidad. Y la otra cosa es si de pronto utilizo mucha cantidad de ellos, dejo otros nutrientes que también son importantes a la hora de yo llevar un plan de alimentación balanceada. Además, por ejemplo, si hay alguien que sufra de gastritis, de úlcera o de algo y le echa mucho ácido a esos batidos, esos funcionales, puede ser también malo para ellos. Yo tuve, por ejemplo, el caso de una paciente que utilizaba la mezcla de piña, pepino, limón, o sea, utilizaba demasiadas frutas. Y fuera de eso agregaba espinaca y tenía la presión alta. Entonces, la espinaca sube la presión. Y las personas que utilizan ciertos batidos o ciertos juguitos de estos no caen en cuenta que hay ciertas sustancias que caen mal a ciertas patologías, como el caso de la presión arterial. ¿Y la espinaca entonces sube la presión? La espinaca sube la presión. Jamás. Entonces, el caso de la paciente fue que cuando llegó a la consulta, yo le dije, tú no has bajado la presión arterial hace tanto tiempo, es porque estás consumiendo espinaca en este batido. Y ella no tenía ni idea y el médico la remitió, fue precisamente porque no bajaba la presión. Bueno, entonces, me queda claro que para uno saber qué es un buen, o sea, esto tiene que ser algo personalizado, como tiene que ser la alimentación, dependiendo de mis necesidades, dependiendo. Pero hablemos de una persona sana, una persona normal. ¿Podríamos hacer aquí un ejercicio, Angelita, que además tú lo haces maravilloso, cuando hay que meter en el tema del desayuno, el almuerzo y la comida, un producto funcional que nos ayude a equilibrar un día? Sí, perfecto. Entonces, podríamos tener un yogur, es un alimento funcional, me lo consumo con una arepa y le puedo agregar una mantequilla. Ajá, mantequilla mejor que margarina. Mejor que margarina, porque no tiene el hidroelizar. Además, a ver más bueno. Y sabe mejor, puedo agregar un queso, un queso dietético, si me quiero cuidar. Si no me quiero cuidar, utilizo otro producto, un queso distinto, por ejemplo, el campesino. Entonces, me tomo un batido de media mañana o un jugo y agrego precisamente unas galletitas integrales, media mañana perfecta. Entonces, en cada una, hasta este momento, va un carbohidrato, o sea, una harina. Sí. Llega la hora del almuerzo, me puedo tomar una sopa crema de, ya la utilizo, por ejemplo, de tomate, para tener colores distintos, que eso es muy importante, porque a la hora de alimentarnos es muy fundamental como que tener variedad. Si no se vuelve monoto. Sí, correcto, entonces todo blanco, muy horrible. Bueno, puedo tener, por ejemplo, cuatro cucharaditas de arroz, consumir pollo y puedo tener, por ejemplo, ensaladas, ojalá de siete colores. Siete colores. Exacto, mientras yo más varíe, mejor me va. Y me tomo, obviamente, un jugo. Ahí tengo muchos alimentos funcionales. Para el caso de la ensalada, si hay gente que no le gusta el limoncito con sal, solamente llevarla. Si lo pongo como vinagre, ¿tú me cuenta como una grasa? Sí, como grasita, como grasita. Yo puedo tener en la ensalada el funcional del aceite de oliva. Claro. Entonces, ahí tengo el jugo, es funcional. Tengo el aceite, es funcional, siendo uno el natural y el otro el procesal. En el caso del aceite de oliva, es muy importante contarles que cuando ya lo pones al fuego, pierde esa capacidad y ya deja de ser un alimento funcional. Es correcto, y se convierte en algo tóxico para el cuerpo. Y hemos visto muchas pacientes que a punta de aceite de oliva, de freír los alimentos, se han vuelto con colesterol alto. Y el paciente no sabe que es que al freír, cambia la constitución y la composición y pasa a ser una grasa mala. Yo sé que pronto nos salimos un poquito del tema, entonces, ¿con cuál se debería freír? Sí, con otros aceites especiales, por ejemplo, en el mercado salieron cuatro nuevos para freír, dietéticos todos, de marcas que no podemos decir, obviamente. Pero los que son de spray. Spray. Ajá. Estos que son, el aceite de coco, aceite de aguacate, estos que tal son para... Bueno, el aceite de coco es muy bueno para el cerebro, se dice que para la memoria es formidable. Pero en mucha cantidad también puede tener grasita, ¿cierto? Entonces, lo ideal es no freír con ese tipo de aceites para el sabor de la boca, es muy agradable porque tiene un sabor como con un buque dulcecito. Sí. Pero obviamente también tiene calorías. Entonces, lo mejor es no freír con ese tipo de aceites. Girasol. El girasol mejor, o algunos que tengan de canola, por ejemplo, bueno. Y lo ideal, por ejemplo, en los jugos naturales, a esos jugos ya del almuerzo no agregarle dos y tres y cuatro jugos, sino una sola porque ya hemos tenido cinco, seis, siete verduras, entonces ya queda demasiados alimentos reguladores. Es cierto que sería mejor que no tomáramos nada con el almuerzo, es decir, que nos tomáramos mejor un vasito de agua antes de empezar a almorzar. De pronto, si la persona sufre de reflujo o de mucho problema gástrico por la fermentación, pero si no hay problemas gástricos, podemos usarlo. No importa la fruta o hay frutas mejores que otras. No importa, sí, no hay frutas que aumentan más, por ejemplo, la grasita, el coco, el chontaduro, recordemos el banano, es casi dos frutas, recordemos las uvas pasas por el índice glicémico y la sandía por el índice glicémico. Nos quedamos en el almuerzo, vámonos al algo. Bueno, al algo entonces podríamos tener, cojamos otro yogur o un helado dietético o recordemos el famoso griego, el yogur griego. Es buenísimo. Es muy bueno, es digestivo, ayuda mucho, recuerden que también tiene un poquito de calorías, puede usar galletas integrales y puede utilizar si quiere un queso tofu, por ejemplo, un queso de soya. Entonces vamos con esto o puede tener también semillas de chía, pero en poquita cantidad. ¿Verdad que el exceso de chía también es perjudicial? Yo tuve una paciente que se le dañó mucho la piel, entonces la paciente venía con un daño de estómago permanente, permanente, y cuando cogimos la historia vimos que era que cada que a ella le daba hambre comía semillas de chía. Y ella no medía la cantidad, sino que eran porciones grandes. Cuando pensamos era casi siete cucharadas soperas que ya se tomaba el día, entonces la laxó, o sea, le convirtió en daño de estómago, le dañó la piel y fuera de eso le estaba causando problemas serios de salud. Entonces no podemos abusar. Ustedes al inicio del programa las dos muy, muy acertadamente lo dijeron. Si abusamos de ciertos alimentos funcionales, ¿qué me podría pasar? Entonces, ni tanto que queme el santo, ni tanto que lo alumbre. ¿Por qué? Porque todas esas cosas que son en exceso pasan a hacer más daño que bien. Incluso aunque sean naturales. Aunque sean naturales. Que muchas veces decimos, es que esto es natural, esto es una verdura, esto es una fruta, esto es una semilla, eso no tiene problemas. No, en exceso sí puede que haya problemas. Y mira, lo que uno puede leer, por ejemplo, de los alimentos que tienen omega, que son muy buenos, el omega 3, cuando la persona también consume mucho omega 3, la sangre se dice que queda más clara. Entonces, para la coagulación no es muy bueno usar tanto del exceso de omega, hay que descansar. O sea, poderlo usar de un medio, descanso o dos, vuelvo y lo uso, descansar, vuelvo y lo uso, para no tenerlo permanentemente por las contraindicaciones que puede tener. Pero el omega es muy bueno también en consumirlo como en forma natural, en los pescados, sobre todo en los niños que están formando su cerebro, porque les ayuda a hacer esas conexiones cerebrales. Es espectacular para la memoria. Se dice que es espectacular para las mamás embarazadas, porque del vientre materno ayudan a ese tipo de concentración. Nos quedamos en el algo, me falta la comida. La comida, me falta... Bueno, de una comida puede ser más suave, puede ser o algo parecido como a ensalada, yo puedo utilizar el pollo o el pescado y a la ensalada le puedo agregar crotones y me queda rico. Un juguito y de pronto de meriendita ya puede ser un helado con galletitas, pero siempre merendar. ¿Y la última comida debería ser a qué horas? No, de pronto yo pensaría, Sandrita, que es como más como por la disponibilidad de la parte ejecutiva que la persona desempeña, porque mire que hay médicos haciendo rondas en la noche, tenemos instrumentadoras haciendo quirúrgico en la noche, entonces yo pienso que toda esta parte de ayudas habría que revisar como más bien la profesión que tenemos. Mire que hay muchos camarógrafos en la noche. Sí, sí, y si hablamos de una persona con un horario normal, o sea, viene y dice, ya a las nueve, ya a las ocho tiene sus chinitos durmiendo, ya no está listo. Sí, no pueden merendar, sí, perfectamente merendar. ¿Qué meriendes ahora antes de acostarse? Pero poquito, ¿cierto? Poquito, sí, no hay mucho, porque mucha gente repita. De todo lo que hemos hablado son porciones pequeñas. Moderadas, sí, correcto, la porción es fundamental, porque de la porción depende, es que a mí me vaya bien, porque mucha gente dice una arepita y es una arepota, o por ejemplo, uno dice un aguacatico, y ahí me dice el aguacatico y es un aguacate gigante, entonces las porciones son impresionantes. Son claves, obviamente. Son claves. Pues, doctora Ángela, gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. Tan bueno tenerla acá en el programa, de verdad que maravilloso. Gracias por ver el video.